La primera... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Coño, qué susto, mardao! ¡Por favor, me pego un brazo! ¡Que nos va pegando mentira! ¡Ya va tanto, coño! ¡Muy buenas, señoras! ¡Gracias, hermosa, gracias! ¡No sé por qué! ¡Voy a decir que somos muy buenas señoras! ¡No, no, si no, ¿qué dice? ¡Haciendo muy buenas tardes! ¡Eh, coño, vas a decir buenas tardes! ¡Ha dicho muy buenas señoras! ¡Que no lo he visto yo! ¡Muy buenas señoras! ¡He dicho muy buenas comas, señoras! ¡He dicho muy buenas comas, señoras! ¡Eh, tú de por él me has dicho la coño! ¡Tú has dicho muy buenas señoras! ¡Y nada más! ¡Ya, ya! ¡Pero abuela! ¡Pero me refería muy buenas tardes! ¡Y luego ha dicho señora! ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡A lo que te refirieras o no te refirieras! ¡Bueno, de todas las maneras! ¡Pienso que somos ustedes muy buenas señoras! ¡Bueno, pero ya no tiene gracia! ¡Ya no tiene gracia! ¡Muy buenas! ¡Buenas! 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 ¡Tardes o señoras! ¡Tardes o señoras! ¡Tardes o señoras! ¡Tardes, tardes! ¡Naturalmente! ¡Ah! ¡Buenas! ¿Qué si son buenas tardes? ¡O muy buenas señoras! ¡No, no! ¡Tardes, tardes! ¡Ah! ¡Bueno! De ahora en adelante yo seré quien les dé las clases! ¡Y Teodoro! ¡Se ha despedido! ¡¿Y eso?! ¡Dice que son ustedes un grupo muy difícil y que se ida! Somos un grupo difícil. Bueno, él no ha dicho difícil. Ha dicho que son ustedes un grupo muy torpe. ¡Eso va a ser un grupo! ¡Eso lo digo yo! La verdad es que llevamos muy poco tiempo. Pero ¿cómo van a llevar poco tiempo? Si llevan ocho meses, por la teoría. ¡Pasero! ¡Poco! Bueno. ¡Ajá, va! ¡Ostras, profesora nueva! Sí, Teodoro se ha despedido. ¿Por qué? Porque dice que no te aguantara. No, 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 tampoco lo aguantaba. Que no, hombre, que no. Que él no ha dicho nada referente a usted. Ah, es que no ha de Rizal, la heita que me tiene injuriosa. Siempre está liando las cosas. Bueno, pues de ahora en adelante, lo primero, presentarnos. Yo me llamo Burgondosfera. ¡Oh! No me llaman... ¡Joder, pues tu padre se tuvo que quedar en la... ¡Joder, pues tu padre se tuvo que quedar en la... ¡Joder, pues tu padre se puso eso de Burgondosfera! Pero no sé qué tiene que ver eso con lo de Fiki. No, si me llaman Fiti por Fiti Pali. Yo es que siempre he sido una del volante. Y entonces, por eso me llaman como el mítico campeón de Fórmula 1. ¡Ah! 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 ¿Por eso en la escuela se llaman por la Fiti Pali? ¿A que sí? Por supuesto, naturalmente que sí. ¡Joder, mira a la chica esta lo que hay gente que es, eh! ¡Esta varía pa' policía! Bueno, a ver, lo primero de todo. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Dimas. ¿Y usted? ¿Qué es Marín? Doña Rogelia. Que no, hermosa, a ti que no. Me llamo Isabel. Lo que pasa es que no has tenido la mala suerte de que nos toquen mágico y voy a preparar a mí. Que lo doy, lobo. Bueno, pues vamos a ver. Voy a ver si le puedo presentar pronto al examen. A ver, a ver, a ver. A ver, Dimas, Dimas, Dime, Dimas, Dime, 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 ¿dónde está prohibido el estacionamiento? ¡Ah, de acuerdo! Pues en todos los lugares donde está prohibido la parada. ¡Dimas! ¿Qué? ¡Dimas! ¿De qué? ¡Dimas! ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Coño, que digan más, sitio donde está prohibido! ¡Ah, más! ¡Coño, pues te pasen pocos en todos los lugares donde está prohibido la parada! Sí, me parecen muy pocos, ¿sí? ¡Pues son un montón! ¡Vamos, doble fila! Doble fila, paso de carruajes, paso de peatones, etcétera, etcétera. Sí que estáis flojos, ¿sí? ¿Qué es esta? No te jode, que yo sí que me lo sabía, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver el video. Bueno, si tú vas por una carretera de noche y una luz roja o amarilla oscilante se balancea, ¿qué te está indicando? ¡Pues! Eso está chupado, que va a indicar, es un puticlub. ¡No! ¡No, no, no! Un agente te está mandando a pagar. ¡Vamos! ¡No me jodas, que ahora también ponen a los agentes para que pares en los puticlub. ¡Que no! ¡Que los puticlub no ponen la carretera! Lo que pasa es que como está tan apuntuntado, va a ir por esos sitios lo primero que se la pino a la cabeza. ¡Pas tus enteras! A mí no va a hacer falta ir por esos sitios porque a mí se me ripa, ¿eh? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Pasarle, porque es arena más que un pecho caerle con dos! ¡Basta ya de mis putas! ¡Pero si esa está dona de un luckily!... ¡Es esta maestras que me tienen mirada por día! Bueno, pues vamos a ver. lek, Rogelia, digo, digo Lisandra. ¡Aquí tira de nuestra casa! Si vas por una carretera y llegas a un cruce de cuatro carreteras, tú y otros cuatro coches más, ¿quién tiene prioridad de paso? ¡Qué hermosa! Ya nos bajaríamos y nos pondríamos hacks! Que no, que no. Vamos, no, pues ahí no hay más cariño poniéndome de acuerdo. Yo tiro para adelante, me echo la manta arriba, cuesta, si tiro para adelante y te vengas acá al terreno, te joder. Eso tampoco, eso menos en todavía. Vamos a ver, que barista, ¿los habría reciclado? Pues eso, que quién entraría, llegaría, saldría más pronto de las cuatro baristas. Pues yo creo que los cuatro que se choquen. Que salgan uno como buenamente pueda. Que no, mujer, que no. ¿Los habrías pudir más? ¡Anda leche, porque lo tengo más claro! Entonces tú vas a la corda, seguro. Bueno, bueno. Así, así no vamos a llegar a ninguna parte. Estáis verdes, 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 ¿eh? Vamos a ver. Entonces, yo creo que siempre entra primero el que tiene a la derecha. Claro, 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 claro. ¿Pero no es la derecha? ¿Qué? Claro, porque todos tienen una a su derecha. Que si todos tienen una derecha. Muy bien visto, muy bien visto. Digo, a ver si alguien se da cuenta. Muy bien visto, barista. No lo sabe la jodía. ¿Cómo que no lo voy a saber yo? ¿Cómo no lo voy a saber? No lo sabe la jodía, ¿eh? Que sí, ¿cómo no lo voy a saber yo? Bueno, pues dínoslo ya y yo no lo haga la jodía. No lo hago la jodía, no lo hago la jodía. No lo hago la jodía, no lo hago la jodía. Oye, por fin, ¿quién es el que tiene preferencia? Pero si ya me lo he dicho. ¿Qué coño? Pero yo digo las cuatro carreteras esas. ¿No lo he dicho antes? No, no lo he dicho. No lo he dicho. No lo he dicho. Pues mira, a veces, a veces, personas, no agentes, pueden regular el tráfico, como, por ejemplo, protección civil, obras en carreteras y eventos deportivos. Vamos, no jodas. O sea, que yo no pienso hacer casón guarda y me voy a poner a hacerle caso a la primera nota que pare por ahí, ¿o qué? ¿Entonces yo puedo dirigir la circulación? No, mujer, ¿cómo va a poder usted dirigir la circulación? ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 84, 85 los que hagan. ¿Qué 84 no va a ser 97? ¿Y no la parece a usted que con 84 años no está usted ya en edad de esta cárcel que me dejó subir? Pero no sé, ¿cuántos años tiene? Yo 38. ¡Pero no lo que hagan! ¡Pero no lo que hagan! ¡Pero no lo que hagan! Con 38 años no te da vergüenza de meterte en lo que no te importa. ¡Ah, pues, vaya cuñadada que está metida! Bueno, pues, pero si eso fuera, no pretendría molestarla. Si a fin y al cabo es mucho mejor para mí. ¡No estás con Dios por la cuenta que tiene que tiene un guardado acá a tu cuarto! Bueno, pues nada, vamos a ver ahora, prioridad entre señales, que es aseguro que os sale en el examen. ¿Y por qué no sabes tú que os sale seguro? ¡Eso! ¡Pues porque siempre sale! ¿Y por qué sabes tú que siempre sale? ¡Que tú vas a dar todos los examen! ¡Pues porque siempre sale! ¡Pues porque sale siempre! ¡Pues porque sale siempre! ¡Pues porque sale siempre! ¡Pues porque sale siempre! ¡Pero será porque vas! ¡Pero cómo voy a ir! ¡Sí, yo no voy a presentarme a los examen, pero sé que sale! ¡Ay, dígalo, Twitty, porfa! ¡Es que no lo digas! ¡Ay, dígalo, Twitty! ¡Ay, dígalo, Twitty! ¡Tú no lo sabes tampoco! ¡No lo puedo decir! ¡La circulación! ¡Eso yo no puedo decir! ¡La circulación! ¿Sabes una cosa? El otro día estuvimos en mi pueblo, mi hijo y yo Y nos pararon los quintos Pa' beber vino de la gota Y por sus cojones tuvimos que darle perra ¡Que todavía tengo clavados en el alma, Lordón! ¡La locación, hijo! Pero eso, eso son tradiciones de los pueblos Que no tienen nada que ver con el código de la circulación ¡Claro! Eso son... Estáis verdes, verdes, de verdad Bueno, pues ahora, lo de las señales, que eso seguro que os sale ¡Vamos! Bueno, pero... ¡Pues dígalo! ¡Pero dígalo! ¡Pero dígalo! ¡No, no, no, no! Es que quiero que los repaséis y que lo estudiéis Y luego mañana me lo decís ¡Que no lo digas, que no lo digas! ¡Que no lo digas, coño, que no lo sé! ¡Cuándo! ¡Sale! Así es que vengan a repasar todo y a estudiar Bueno, ¿y por qué no cogemos el coche ya? Porque se aprende más practicando que estudiando ¿Eh? ¡Cocamos el coche! ¡Veremos coger el coche! ¡Veremos coger el coche! ¡Veremos coger el coche! ¡Veremos coger el coche! Está bien, a tomar por saco Mañana todos aquí y todos a coger el coche ¡Esta también! ¡Todos! ¡Mirá que acabemos poco a jodidas, eh! ¡Pero me lo he hecho muy bien! ¡Dontorada! ¡Bueno, bueno! ¡Po todos o ninguno! ¡Bueno, pues que sea lo que Dios quiera! ¡Venga! ¡Venga! Así que venís mañana y que Dios nos pille confesados ¡Aplausos! ¡Aplausos! multiño Ay, su padre que matimos en la morra de Cuba, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Cuánto? ¿Otras? ¿Un día son muchas otras? Yo no sé cómo se ha ocurrido. Yo no sé cómo se ha ocurrido. Uy, a nosotros no llenos, ¿no te lo habéis? Yo es que no sé a qué se le ha ocurrido poner ahí las panolas en la orilla de la calentera. Ay, ay, ay. Un brazo, dos, tres costillas dislocadas, la cabeza pisoteada, las piernas hechas polvo. Y lo que más me duele, cuatro coches destrozados, cuatro coches. Pues mejor el seguro se va a soltar. El seguro, el seguro, como se entiende el seguro de que seguís aquí, me quita el seguro y me quita todo. Vosotros sois la ruina de todas las altoscuelas. Ay, miren, Miki, en la teta yo también te andaba, en la teta yo 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 te andaba. Yo te andaba dijo este, que yo iba por su derecha. ¿Tú has visto a Titi en esto que se pinta en el suelo? ¿Tú? Ni el stock que estaba en el suelo, ni el árbol que te has llevado por delante. Nada, no has visto nada. Yo no sé si se me van a derretar el pejuelo, pero al ayuntamiento le voy a meter una denuncia que se va a quedar por la pesca. Le voy a sacar una pensión para el resto de mi vida. ¿Qué pasa? ¿Tienes que ir con el pejuelo, rotando la vida? ¿Eres capaz de denunciar lo que sea? Es que no se calle esta doña Rogelia, ¿eh? ¿Pero has visto las farolas? Sé que para ti las farolas parecen que son transparentes. Es la farola, grito el árbol. Nada, que de verdad, ¿no? ¿No estáis arrepentidos, no? ¿Qué dices? Mira, yo me saco un cartón como me llevo yo, y como te pongas un cartón, me saco hasta el del camión. ¡Ay, ay! ¡Ay, yo me he hecho un mirar, eh! Y tú, Tima, ¿por qué no te vas a pegar de la vista, que ya son muy baratas, y ahora están súper sencillas las operaciones? ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que yo no me encanto, me atractivo, mi Ramón! ¿Pero qué dices? Es igual que si le hubieran dicho ¡Ah, quién duela es que se quita el hoyito de la bandilla! ¡O al dices en las canas! ¡O a qué pida, a mí si la chéguen no te jode! ¡Madre mía, madre mía! Pues así, según estás, ya de luego no te echamos el caro de la bandilla. No, mira, si yo ya no estoy pensando en comprarme un coche de esos, que no necesitan carne. Pues mira, si tú, con un coche normal, eres un peligro, ¡oh! Con un coche de esos no eres un peligro, eres una bomba, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, pues ¿sabes lo que te digo? Sí. Que si te compras un coche de esos, a mí me parece estupendamente. Sí. Lo sentiré porque pierde una clienta, pero me alegraré infinito. Ahora, ¿me tienes que hacer el favor de enseñármelo? ¿Para qué? Para salir corriendo. ¿Qué? No, no, no. Para saludarte, para saludarte. Sí, sí, para saludarte. Para saludarte. Lo que te he hecho con la tía, que vas a hacer de una lengua. Y tú, Evarista, que también... Ya me desapañaré yo. Es que el coche no hay de la tía. ¿El coche qué? Es que se hace un lío. Se hace un lío para marcha atrás. Es que tú no vistes al coche que iba adelante. Claro que no crees que había marcha atrás. Se pegaba un mal. Así se ha pasado. Bueno, no le pasé lo mismo a tu novio más grande. Vio con familia numerosa. ¿Por qué? ¿Por qué, dice? ¿Por qué? Bueno, de verdad. ¿Quieres seguir con esto? Hombre, claro. Yo preocupa tengo de que este me pegara un coquetazo con esta. ¿Quieres seguir con esto? Tú también, Evarista. Sí. Bueno, yo ya me voy a comprar un coche de estos. Pues tú eres un coche de estos. ¿Te vas a comprar otro coche? ¿Cómo? Bueno, pues hacer el favor de enseñármelo cuando le compréis. Vale, vale, vale. Te lo he enseñado. Con un coche de estos. Como ves a ese cacho de cabeza que tienes ahí. No sé cómo vas a meter el resto del cuerpo. No sé cómo vas a meter el resto del cuerpo. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, que a vosotros cabezos, que no hay nadie. Que para Dios, que tengáis suerte que os va a hacer una falta de puta madre. Bueno, de verdad, y vosotros no... ¡Este veo! 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 Porque vamos, familia, me vas a comer... Cállate ya, doña Rogeria, a la mierda, pero a mí no me va a comparar con esto y yo me saco el carnet con la pizza. Venga. Bueno. Bueno, bueno, pues nada. De verdad. Bueno, 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 bueno. Eugenia, te la va a dar algo, coño. Muy ocurrente. Muy ocurrente, sí, vale. Pero, pero, ¿no les parece a ustedes que... Es que no... Así no se van a poder sacar el carnet. Y no. Lo que sacó el carnet es como que me apoya. Bueno, bueno, pues nada. A por el último coche que me queda. Y que sea lo que Dios quiera. Porque veo que... Sí, pero yo con este no monto, que se toca con la palabra. Y yo, es que no me monto contigo, yo no te jode. Entonces, si nos montáis, ¿qué vais a hacer? Porque vamos a hacer. Este le queda ya menos de vida que a mí. Eso que quisieras tú, no te jode. Me parece que nos queda bien poquito a los tres. Porque el otro y el mañana vamos a hacer. ¡Vale, vale! ¡No! 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 ¡No!